Y ahora si viene esta parte, esta va a estar divertida, va a estar fácil según yo, vamos a ver como crear este recuadro en card, es un recuadro que tiene un título, o sea son dos textos, un título y un párrafo y tiene una imagen de este lado, tiene un fondo color rosa y tiene un drop shadow por aquí abajito, se puede apreciar, vamos a hacerlo, voy a regresar a card, aquí lo tengo abierto y ese recuadro va justamente después de mi último texto que tengo aquí, voy a darle más y voy a agregar un contenedor, este contenedor va a ser el que lleve el color rosa de aquí, todo este elemento, vamos a ponerle el color en background, vamos a decirle que color y vamos a ver que color rosa es este, con la tecla windows shift c podemos hacer esta, abrir esta herramienta en chrome para que nos deiga el color, entonces le voy a dar clic aquí, bueno ya no le tengo que dar clic, ya me está dando el color, es ffb6d9, entonces regresamos a card, y lo vamos a poner aquí, ffb6d9, listo ya tenemos el color de fondo, vamos a cerrar las herramientas de desarrollo, y vamos a hacerlo más chiquito, más angosto, eso es con el width, aquí lo tenemos, vamos a reducirlo, más bien aquí lo está aumentando, ¿por qué? ah, porque es del contenido, mira, estamos en el contenido, y es de acá, a ver, es como un recuadro, hay que centrarlo, alineación al centro, y es como apenas un poquito más grande que el texto de arriba, apenas un poquito más grande, ahí está bien, de hecho no debería estar tan separado, este no debería estar tan separado, este de aquí abajo, vamos a ver si hay un margin abajo, cero, entonces ¿qué es este espacio? ah, puede ser este margin top, vamos a reducirlo, ahí, a cero, y pues creo que ese tamaño está bien, se ve bastante bien, podría ser un poquito más chiquito, vamos a dejarlo en un número par, 36, mmm, sí, puede ser, y ahora vamos a poner las dos columnas que necesitamos, nos vamos aquí al contenedor, tipo columnas, y yo les decía, que yo veía como un 30% de este lado, y por lo tanto un 70% del otro, pero ahorita que lo veo, puede ser que sea un 40%, 40%, ahí está, la alineación va a ser a la izquierda, de esta, y este va a ser centrado, de la derecha, lo vamos a poner, centrado, ok, aquí está nuestro, tal vez podría ser un poquito más grande, desde el ojo hasta el rabbit, podría ser un poquito más grande, vamos a hacerlo más grande, vamos a hacerlo más grande, aquí en el width, 38, igual ahorita que vayamos metiendo los textos, pues vamos a ver si debería ser más grande o no, este texto es otra tipografía, por lo que veo, ¿qué tipografía es? ¿qué cambia tanto de tipografía? Quicksand se llama, no sé por qué cambia tanto de tipografía este vato, pero no lo voy a criticar, es un buen sitio, se ve bonito, solo que se me hace raro este cambio de, no sé, yo no sé de diseño, también que estoy diciendo, vamos a darle más, añadimos el texto, vamos a ver si tenemos esa tipografía, si no vamos a buscar una similar, es Quicksand, vámonos hasta abajo, aquí estamos en la P, ya nos pasamos la Q, aquí está, miren si tenemos Quicksand, y vamos a cambiar ahora, el tamaño, porque es más chiquito, más chiquito, si este, a ver, ¿esto cuánto es? este es de 2, pues vamos a ponerle 1, o hacia el tanteo, 1,37 más o menos, más o menos, este va alineado hacia la izquierda, y vamos a ponerle, vamos a ponerle, el texto, Data Catalog, Data Catalog, creo que es más chiquito, ¿no? más chiquito, a ver, si alcanzan a ver, no me alcanzan a ver, voy a hacer más chiquito, voy a poner acá, para que puedan ver, lo que estoy trabajando, vamos a hacerlo más chiquito, ahí, ahí mero, se ve bien, ¿no? Data Catalog, Data Catalog, a ver, Data Catalog, Data Catalog, vamos a ponerle, ahora, otro texto, para el párrafo, nuevamente, le cambiamos aquí, el texto, y lo que sí, es que este tipo de letra, parece ser otro, Quicksand, es Quicksand, pero es más chiquito, y sin el Bolt, Quicksand, vamos nuevamente acá, ahí está, vamos a quitarle el Bolt, de hecho es Light, mira, porque el Regular, se ve así, y es Light, y es más pequeñita, vamos a bajarle, uno, dos, tres, cuatro, cinco, debería ser cinco, or S3 Objects, como que por ahí, quedó bien, y la distancia, entre el título, y este, si es un poquito más grande, vamos a ver, si le podemos, poner, unos margins, ahí, ahí quedó bien, a ver, ahí quedó perfecto, y ahora sí, vamos a copiar, esta imagen, no sé si sea un SVG, como el otro, no, mira, esta sí es una imagen, tal cual, descargar, guardar imagen, DC, de Data Catalog, cerramos esto, esto también, cerramos a los cristianos, y, ah, pero aquí está como partido, ven, ahorita vemos que show, vamos a darle más, imagen, la imagen va acá, vamos a darle cargar, es la que se llama DC, y esta me parece, que llega hasta la parte de, a ver, pero es porque está, chiquita mi pantalla, o siempre se ve así, ah, es porque estaba chiquita, no, a ver, aquí se ve for name, no, for name, nationality, como que se va, se va expandiendo, entonces, ah, no sé, vamos a tomar, toda la imagen, y vamos a ver si podemos lograr ese efecto nosotros también, a ver, cómo lo lograremos, a ver, las propiedades de la imagen, no está tan grande el contenedor, position top, position top, sí, warning, a ver, algo no, no cuadra, algo no termina de cuajar, el espaciado entre este y este, se me hace raro, como que está más pegadito, ¿sabes? entonces, ese espaciado, ese espaciado, line spacing, ¿está bien? sí, ¿no? solo es el espaciado, parece que solo, solo actúa arriba, solo actúa arriba, apariencia, alignment, tengo mis dudas, de cómo debería, manejar, a ver, padding horizontal, oi, no sé cómo estaba, ¿estaba en auto o no? así estaba, ¿no? en uno, gorters, a ver, ándale, es este, a ver, ahí, ¿no? digo, no quedó tan pegadito, pero es que si no, siento que la letra, es más chiquita, todavía esta, a ver, vamos a bajarla, ¿sí? si es más chiquita, ¿no? y a ver si con eso, con este tamaño más pequeño, podemos, or, lo que podemos hacer, es modificar esto, y, por aquí, debería tener un width, un, ah, este el idén, tal vez, o el width, a ver, el width, ahí está, a ver, fino señores, ahí está, ¿no? casi, casi está igualito, falta más espacio arriba, como que un pelín, un pelín más arriba, un pelín más, abajo, ¿sí? bueno, puede ser que abajo, un pelín, también, un pelín, y hay que añadir el drop shadow, entonces, vamos a hacerlo, vamos a empezar con, el, sí, la parte de arriba y abajo del contenedor, puede ser el margin, a ver, está en cero, no, no es el margin, es, debería ser entonces el padding, ¿no? está el vertical en 0.75, que es de ambos, entonces, vamos a ponerlo en 1, o de ese un poquito más, 1.5, ¿no? a ver, andale, ahí quedó, mira, ahí quedó, y yo creo que vamos a poner, el horizontal igual, en 1.5, uy, pero sí, ya me modificó todo, todo, no, sí, ya me modificó todo, no, a ver, se ve, ah, tiene un borde esto, ¿no? y aparte está redondeado, ¿ven? la imagen, eso creo que también lo podemos lograr, eh, solo que, le falta más aire, aquí abajo, esta parte, aquí, y a la imagen, entonces, hay que cambiar, tal vez la altura, ¿no? a ver, voy a intentar, sí, mira, la altura tal cual, es un poquito más alta, es un poquito más alto, vamos a cambiarle el height, y no está, ¿vení? ¿y cómo le hacemos? estoy en el contenedor, sí, contenedor, width, padding, girls, margin, debería ser entonces la altura de la imagen, si es la que empuja, miren, a ver, for name, ahí está, ahora sí, vamos a cambiar la imagen, porque tiene un borde amarillo, como del color del fondo, y está redondeado, entonces, vamos a ponerle aquí, el corner rounding primero, no tan rounded, a ver, es que más bien el border, vamos a ver el border, porque si no, nos vamos a perder, en la línea, este es el page, vamos a copiar aquí, este color, y este va a ser, el que utilicemos en el borde, para poner un borde, en una imagen en card, le damos clic a la imagen, nos vamos a la parte de border, aquí en la brochita, ponemos el color que queremos, en hexadecimal, le damos enter, para que lo tome, y ahí no se alcanza a apreciar, todavía hay que ponerle, a este borde, pues un width más, más, más ancho, para que se pueda apreciar, a ver, ahí está, yo creo que, ese podría ser, un poquito más pequeño, tal vez, un poco más pequeño, está en 7, vamos a dejar un número par, por aquello del toque, y vamos a, poner el corner rounding, .75, a ver cómo se ve, no, debería ser menos, 1, a ver, 1, no, esto no es el corner rounding, ahí está, a ver, 1, no, ¿qué es esto? el padding, que estoy modificando señores, ¿por qué no me dicen? ahí está, vamos a modificar, el corner rounding, en .6, a ver, parece que sí, ya nada más falta, el tema de la anchura, del borde, vamos a dejarlo en 4, a ver, creo que todavía le falta, un poquito menos, de corner rounding, .625, ahí quedó, ¿no? a ver, se podría decir que son gemelos, ahí está, falta ese drop shadow, que hace como que salga, este contenedor, como que desentone, o no se vea tan plano, o sea, no se vea tan plano, me refiero a que, se vea como, como una notita, ¿no? tal vez un post-it, vamos a añadirlo, aquí en el rosita, no sé si me lo va a añadir aquí, o en esta selección, vamos a verlo, drop shadow, y, es del mismo color rosa, que ya lo tenemos copiado, ¿no? vamos a, a ver, ¿dónde está el color rosa de esta? aquí está, bueno, pero es un rosa, medio, medio neón, ¿no? drop shadow, y se ve muy marcado, aparte, abajo se ve muy marcado, a ver, Windows Shift C, ah, es morado, ¿vieron? drop shadow, es más moradito, a ver, ándale, así, y ahora, es más, más discreto, y más corto, pero aquí al final, sí está muy marcado, entonces, ok, vamos a, vamos a modificarlo, drop shadow, blur, no, obviamente lleva el blur, a ver, ¿cuánto estaba originalmente? estaba en dos, ¿no? distance, y angle, ahí está, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, drop shadow, pero, siento que le falta algo, o le sobra algo, o sea, le sobra, aquí de estos lados, está muy marcado, ¿ven? y aquí abajo, le falta, estar más marcado, vamos a, a ver, cómo lo podemos hacer, el ángulo, este nada más lo gira, ¿no? sí, entonces, 90 está bien, 90, el size, ah, mira, el size estaba en cero, y se queda exactamente en cero, a ver, el blur, se lo podemos bajar, a ver, como que estamos cerca, ¿no? estamos cerca, y le voy a bajar el distance, a ver, cómo se ve sin el, con el distance un poquito más, más chiquito, está en 6, 6, 25, pues ahí quedó, ¿no? este, ¿cómo lo ven? dice Chops, hola, ya volví, ni notamos que te habías ido, nos habías dejado, nos habías abandonado, nos habías olvidado, nos habías, eh, despreciado, ¿cómo ves, cómo ves el, el card, el contenedor? este es el, el contenedor hecho en card, o el card hecho en card, y este es el oficial, quedó exactamente igual, eh, bueno, yo tengo más espacio aquí, lo voy a admitir, que creo, puedo, view tables, column sand, creo, no sé, a ver, vamos a ver si puedo, disminuirlo, según yo esto era lo del gutters, ah, no, pero está en cero, porque, sí, está en cero, padding, horizontal, está en 1.37, ah, no sé, sí se ve un poquito más pegado, ¿no? pero no, ay, no sé, no sé, a ver, le puedo aumentar el width, está en 57, ah, no, ya no le puedo aumentar, ya no le puedo aumentar el width, es todo lo que hay, me gustó más así, dice, igual es 8 de 10, tenemos, tenemos a un, un juez muy duro aquí, un juez muy duro, bueno, 8.5 de 10, yo creo que está, está perfecto, o sea, que hayamos logrado el mismo, bueno, no sé si el mismo, pero mira, mira este detalle de la sombra, y mira este detalle de la sombra, también aquí en card, o sea, está igualito, está igualito, o sea, el puro efecto de la sombra, yo digo que está igualito, nada más como ejemplo, ya lo que, lo que hacemos, para duplicar esto, es darle click, le damos en duplicar, se va a ir hacia abajo, y nada más, vamos a ir añadiendo, en cada uno de estos, por ejemplo, el padding, no es cierto, ahí está, este debería ser, es el margin, mira, el top, lo vamos a modificar, que sea 1.25, se ve bastante bien, y entonces, ya le podemos dar, nuevamente duplicar, y va a respetar, esa configuración, y, listo, obviamente, en esta, en esta, en esta de aquí, la imagen, está más chaparrita, entonces, este sí, vamos a copiarlo, y pegarlo, pero vamos a cambiar, la altura de esta imagen, esta también, parece que es diferente, pero bueno, lo vamos a ir haciendo, poco a poco, hasta aquí, voy a dejar el stream, gracias a los que se pasaron, gracias a los que estuvieron, acá en el chat, y yo me voy a cenar, porque, muero de hambre, ya, ya de aquí me despido, vámonos, ya, 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 adiós, gracias a los que se pasaron,